Música Colegas de Deportes, de Noticias, después de este recorrido quería que la doctora Claruz Roldán me respondiera Doctora, estamos a 86 días para ese evento tan importante como es los Juegos Bolivarianos ¿Qué le podemos contar hoy a todos para lo que se avecina, doctora? Gracias Pues bueno, lo primero es que yo creo que ustedes han sido hoy testigos de todo el avance que tienen las obras todo el compromiso que ha habido de este grupo de trabajo un alcalde totalmente comprometido, un comité olímpico que ha estado trabajando de la mano con nosotros y obviamente una Odebo, una organización internacional que siempre ha estado ahí para apoyarnos, para ayudarnos y con el deporte, o sea, esa unión de estas instituciones hace que hoy veamos ya muy cercano ese gran evento internacional que va a vivir Santa Marta, los bolivarianos que estemos avanzando muchísimo con las obras no hay una sola obra no hay una sola obra que no esté dentro de los cronogramas y dentro de lo que nos habíamos fijado ya afortunadamente gestiones del alcalde nuestras, hemos asegurado los recursos para los exteriores o lo que llamamos urbanismo que era lo único que nos tenía muy angustiados pues porque nos faltaban esos recursos ya los aseguramos tanto para las unidades deportivas del centro como las de URECHE así que no, pues una gran satisfacción de saber que vamos a vivir un gran evento internacional en Santa Marta que estamos seguros que va nuevamente a darle la posibilidad a Colombia de dejar muy en alto el nombre de que cuando nos comprometemos en algo como país lo sacamos adelante y vamos a poder mostrar la perla del Caribe esta hermosa ciudad y esto le va a traer a Santa Marta mucho más turismo a futuro pero además una gran le dejo un gran legado una inversión muy importante en infraestructura una inversión que ha hecho el gobierno nacional pero también que ha hecho la alcaldía de Santa Marta una inversión más de 200 mil millones de pesos yo creo alcalde pues en lo que nos corresponde a nosotros los 110 mil millones iniciales más 28 mil millones que hemos logrado conseguir entre organización e infraestructura pues yo solo decirles que muy satisfecha feliz de trabajar con este equipo y nuevamente decirle a Santa Marta vamos a ser uno los mejores bolivarianos de la historia director que sabemos que no le vamos a a quedar mal a todos estos países bolivarianos más los invitamos compañeros su nombre y el mes es el propósito y la pregunta buenas tardes Pablo Vergara de Radio Magdalena gracias por la invitación a los colegas que estamos acá la pregunta para el invitado ya en casa el alcalde Luis Guillermo igualmente la doctora Clara Cruz eh don Baltazar que estamos acá hace rato bregando el evento de los juegos y que estamos viendo el avance queremos saber la opinión del visitante usted como presidente lo debo que impresión se lleva hoy en el recorrido de las obras como le está pareciendo la organización y no hay quien para el doctor alcalde en este instante que le puede usted incomodar que usted piense que de pronto estamos un poquito como quedando en lo que vienen a ser los juegos de aquí al 11 de noviembre muy amable pues bueno gracias miren la comisión de seguimiento vino aquí en el mes de mayo y obviamente lo que hemos visto ahora es un gran salto de prácticamente el inicio de las obras en esa época hemos yo personalmente he hablado con cada uno de los constructores los responsables de la construcción de estos grandes escenarios efectivos y absolutamente todo me informa que se va a cumplir se está cumpliendo con el cronograma del trabajo y más de las obras es decir que no hay ninguna obra atrasada con peligro de quedarse sin poder ser utilizada ¿no? sino que más bien están están encima de adelante de lo que hay que lograr esto es muy importante porque al hacer una evaluación una persona como yo que no tiene la cultura de la guinería tiene que depender de los que están trabajando entonces yo diría pues que como directora doctora todo está en su herido sincronizado está trabajando normalmente y se van a cumplir en los platos ya predeterminados de estas grandes obras que quedan para la ciudad así que yo como estoy muy satisfecho creo que la comisión también de gran avance que ha habido de la visita de Nueva York y que solo falta poco realmente quizás porque no están cubiertas no están terminadas las partes urbanísticas es lo que puede pensarse que adentro no hay nada y por afuera tampoco las obras urbanísticas son muy rápidas y en ese momento se van a dar cuenta de gran avance que tienen internamente todos los sectores de Nueva York eso es lo que puedo informar aquí a todos los periodistas y una visión en general no positiva pero que sea la visita otra con él cuando saca la cárcel muy bien bueno resaltar resaltar la palabra del doctor Danilo y la doctora Clara obviamente siempre por su apoyo y por su acompañamiento realmente nosotros a la fecha no hemos quedado mal y lo digo ahorita en el recorrido nosotros consideramos que si hemos podido llegar a 70 90 en algunos escenarios que ya están sobre 90 80 70 y 60% muy seguramente todo indica de acuerdo a los programas si hemos llegado a ese porcentaje vamos a terminar donde encontraron que hay 2 3 puntos de retraso obedece a un índice y apenas instale superan 6 7 y 8 y hasta el 10% de manera que estamos tranquilos el equipo que se ha conformado realmente es un equipo ganador es un equipo que hay que resaltar el trabajo técnico del personal de la doctora Clara Ludo del equipo de deportes de la oficina infraestructura de la alcaldía y bueno el lujo de contratistas que ustedes lo ven que me tranquiliza hombre ya no tengo ninguna preocupación en torno a las obras la verdad no tengo ninguna preocupación en torno a las obras a mi solamente hay 2 cosas que me inquietan una que estamos demandando todavía para efectos de la organización un recurso adicional de parte del gobierno nacional es cierto la doctora Clara Ludo ha hecho o ha tenido un trabajo ha hecho un liderazgo ha conseguido en medio de la gestión que ha hecho más recursos que están invirtiéndose en los bolivarianos pero aún así nos hacen falta unos recursos que esperamos que ya sea el propio presidente el que le dé ese impulsito final a la organización de este importante evento el doctor Baltazar ha oficiado la otra semana tenemos reuniones en hacienda y esperamos este recurso ¿para qué? porque el presidente y así por eso lo respaldó lo debo unánimemente la gestión y el trabajo del doctor Caicedo de que nos comprometíamos a hacer los mejores juegos bolivarianos y para hacer los mejores juegos bolivarianos no solo necesitamos una infraestructura como la estamos construyendo que vengan todos los deportistas que van a venir que preparemos toda la organización que se está preparando sino que necesitamos un buen evento de lanzamiento un buen evento de cierre y obviamente recursos adicionales que surgen en medio de la organización de un evento tan grande tan importante como el que vamos a tener en la ciudad entonces primer tema que me inquieta es ese y el segundo tema que me inquieta es que quisiera ver a más amaros poniéndose la camiseta o sea comprometernos más ya con los juegos en términos del evento es decir hay cinco gerentes hay una persona que está dedicada a alistar y a poner en mejores condiciones los tres malecones de la ciudad las plazas de la ciudad los parques de la ciudad hay otro gerente que está encargado empezamos la otra semana la siembra de cuatro mil a plantar cuatro mil árboles en las vías principales a podarnos a curarnos otro está trabajando las vías para el reparcheo tapar huecos es decir ya hay gerentes y empezamos a alistar la ciudad la pregunta es los ciudadanos que van a hacer en torno ya a su casa la fachada de su casa el andén o sea tenemos que entre todo aprovechar esta oportunidad para transformar completamente la ciudad y que eso nos quede como cultura de manera que este equipo está haciendo lo que le corresponde necesitamos que ustedes nos ayuden a generar ese sentimiento porque los huevos duran 15 días la pregunta es que nos va a quedar más allá de los escenarios que nos va a quedar más allá de la promoción que se está haciendo de la ciudad pues que nos quede una nueva mentalidad en la ciudad de cultura ciudadana de respeto obviamente por todo lo que se está construyendo pero además un nuevo sentido de pertenencia y de apropiación son las dos cosas que me inquietan permítanme compañero te lo debo doctora directora estoy en directo para Santa Marta a través de Radio Magdalena el alcalde puede felicitarlo el doctor Rafael Martínez por todo este muy buen trabajo que se viene haciendo con nuestros escenarios deportivos a los dirigentes de la Odeo a todos al doctor Baltasar Medina reelegido presidente de la COC dos preguntas una la doctora Clarice Roldán que posibilidades habría de que la indumentaria de que todos los implementos deportivos que se van a utilizar precisamente en los huevos bolivirianos queden en nuestras ligas pues ha dado cuenta que esto está reventado en Santa Marta en infraestructura deportiva y lo otro el estadio Eduardo Santos que vamos a hacer con él con relación a esta fiesta de los juegos bolivirianos bueno lo primero en el tema de implementación deportiva toda le quedan siempre mucho toda absolutamente toda hay unos implementos deportivos que quedan a nivel de federaciones es porque voy a poner un ejemplo tiro en tiro esa implementación no le puede quedar a la ciudad porque es una implementación que se lleva siempre a los grandes eventos nacionales internacionales que hagamos de tiro son ejemplos mínimos pero de resto absolutamente toda la implementación es uno de los legales que le queda a la ciudad a sus ligas a los escenarios deportivos no sé cuál podríamos decir canotaje arquería arquería son unas implementación que no le sirve sino a las federaciones porque ellos mismos la llevan a cada ciudad a ver les explico el tema de esquad que me agrada mucho que usted haga la pregunta en esquad en los juegos nacionales se había comprado la implementación para Ibagué está totalmente guacalada nuevecita pero todos conocen la situación que se presentó en Ibagué que el escenario no se pudo hacer es lo que está en guacalado es el escenario porque eso es una cancha de vidrio que hay que instalar y que la instala quien se la compramos ¿cómo vamos a comprar una cancha después si tenemos una que ni quiera se abierta en Ibagué? lo que hicimos fue decirle al alcalde Ibagué al alcalde que pena ayúdenos al alcalde Ibagué claro nosotros es que eso no es de Ibagué eso es de Coldeportes le explicamos que cuando se vayan a iniciar los escenarios allá la volvemos a comprar pero no tendría sentido comprar una cancha que está en Guacalada y lista en Ibagué lo que hicimos fue la traemos para acá se instala y queda acá porque eso no se puede instalar y desinstalar lo que pasa es que Coldeportes podía entrar en un detrimento patrimonial si nosotros compramos otra cancha que hay que comprársela al mismo proveedor porque es el que vende las canchas y comprarla dejarla de Ibagué en Guacalada y guardada en una bodega generando bodegaje porque además está guardada al mismo que la instala él es el que la va a trasladar la misma federación de Suatmaí porque no lo podemos trasladar ni siquiera nosotros de Coldeportes eso es especial el traslado tiene que tener un manejo especial viene para acá se instala y queda aquí en Santa Marta eso no está prestado lo que vamos a hacer es que cuando se inicie nuevamente la construcción de los escenarios de Ibagué porque a Ibagué le tenemos que cumplir es un compromiso que tenemos lo que pasa es que es un proceso jurídico que hay que liquidar los contratos hay que terminar se están contratando los rediseños o los ajustes a los diseños que todos saben que lo que más problema tuvo fueron los diseños y cuando vamos a hacer los escenarios de Ibagué compramos la cancha de Squad de Ibagué eso es todo pero eso no es ni prestado ni eso queda aquí en Santa Marta ¿El tema del estadio Eduardo Santos? En esa sí se la dejo al alcalde porque nosotros hemos hecho las obras que se requerían y lo que necesitábamos el estadio es un compromiso del alcalde ese es nuestro como ciudad ese es nuestro próximo gran reto nuestro próximo desafío de morir el estadio Eduardo Santos y construir allí un escenario multipropósito una arena de eventos quienes aún persisten e insisten y trabajan y que declarar ese monumento a la desidia al olvido al abandono en un patrimonio cultural realmente lo que están es un propósito político de sabotear el proceso de transformación y cambio que hoy vive la ciudad la ciudad se merece un escenario que le permita competirle a Cartagena y a Barranquilla con grandes eventos que jalone el empleo que jalone el turismo que jalone ciertas industrias a través de un centro de feria de manera que ese estadio debe demolerse y ese es nuestro próximo gran desafío como gobierno y como ciudad que vamos a hacer mientras tanto limpiar los anteriores encerrarlo colocar publicidad a propósito de los juegos para que obviamente eso no empache y sea un lunar negro en medio de tanto escenario nuevo lindo lindo y hermoso como los que vamos a empezar a explicar el mes y medio muy bien preguntas compañeras y se prepara yo buenas tardes señor Luis Alfonso Vidal regresamos señores señores regresamos a los oyentes y a los oyentes le damos la bienvenida a toda la directiva de la Evo y al Deporte Nacional la pregunta es para el director de los juegos licenciado Luis Guillermo Rubio todos los juegos en importancia antes se hacen una serie de eventos como seminarios talleres quien tiene empezado la dirección de los juegos a hacer para Santa Marta ya que 30 26 días esta clase de eventos deportivos y deportivos para toda la gente sabana muy buenas tardes bueno muy buenas tardes a todos dándole la cordial bienvenida a todos los miembros de la Evo doctora Clara el doctor Baltasar Medina el doctor alcalde a cada uno de ustedes efectivamente la exclusión que el alcalde ha dado es comenzar a hacer unas campañas de activación en la ciudad que involucren a todos los sectores es importante por supuesto involucrar a la comunidad a los medios de comunicación al sector productivo a los transportadores a todos los sectores a cada uno para que nos apropiemos mucho más de los juegos bolivarianos en materia de eventos tenemos pensado bueno ahorita estamos apoyando el congreso del dolor internacional del dolor que se realizará en los próximos días aquí en la ciudad de Santa Marta y por supuesto también queremos organizar un evento con los periodistas deportivos invitar a algunos periodistas nacionales que nos acompañe por supuesto la doctora Clara Luz y miembros representativos a nivel nacional en materia de deporte para ir propiciando el ambiente hacia el tema de los juegos bolivarianos es una tarea que tenemos ahí pendiente y que el alcalde por supuesto me estuvo comentando esa labor también pero que falta de contar nosotros tenemos activamos 30.000 personas están participando en las olimpiadas por localidades y todas se están haciendo a propósito de los juegos bolivarianos ya hay 1.500 voluntarios inscritos y todos esos voluntarios hicieron una 2K el domingo el domingo pasado y todo lo que viene de aquí en adelante son eventos asociados a todo el tema bolivarianos yo quisiera complementar diciéndoles a ustedes siempre los medios de comunicación son fundamentales en esto yo los llevo casi todos el 90% tiene la goma de los bolivarianos falta la camiseta que todos tengan la camiseta puesta y la camiseta emblemática pero la camiseta también del corazón ustedes son los que nos ayudan todas las mañanas pongan un eslogan arranquen la mañana diciendo bienvenidos los bolivarianos a Santa Marta cierren el programa diciendo ustedes son los que entusiasman a la ciudadanía ustedes son los que nos ayudan porque ustedes son la voz que nosotros no podemos hacer uno toca las puertas va a los grupos de adulto mayor va a los colegios pero quienes llegan a toda la población son ustedes ayúdenos pónganse la camiseta pregunta Johnny Ortega si prepara bienvenido a Brito y luego Corbacho si señor buenas tardes a todos los presentes les habla Johnny Ortega de la doctora deportiva doctora en días pasados la escuché decir que los juegos bolivarianos no la dejaban dormir tranquila según la visita que se ha hecho hoy en que porcentaje encuentra el desarrollo de la disciplina deportiva y si de ahora en adelante si va a poder dormir bien voy a recuperar el sello no hoy aclaraba en una emisora que me llamó esta mañana que a veces los contextos hay que saberlos leer e interpretar y yo lo reitero yo no voy a dormir tranquila hasta que se vaya el último directivo porque los últimos en irse a un evento internacional son los directivos hasta que Danilo no se vaya de los bolivarianos y diga excelentes los felicito de verdad cumplían no voy a dormir tranquila porque es que uno no puede dejar de tener responsabilidad y obvio yo no nunca he dicho que no hubiéramos necesitado esos cinco meses yo siempre lo digo yo llego en mayo con deportes y que bueno que hubiera tenido esos cuatro meses para que los diseños estuvieran listos y lo he manifestado hubo retraso por parte con deportes no les habían fijado los techos o sea no hubo una coordinación para que hoy esos cuatro meses los tuviéramos solgados entonces claro y van a ver hoy venimos cada mes me preguntaban esta mañana y usted por qué viene tanto tiene mucha preocupación no es mi ubicación yo creo que antes vengo poquito ojalá pudiera venir más ojalá pudiera hacer lo que hace el alcalde que una vez al día o semanal pasa por las horas y ahora usted tuvo voluntad el anterior no tuvo voluntad para los juegos ahora vengo mensual y ya con Baltasar dijimos a partir del próximo mes quincenal y a lo último semanal y las últimas semanas estaremos aquí todo el día porque es nuestra responsabilidad entonces no yo no voy a dormir tranquilo hasta que Danilo diga cumplió Colombia cumplió Santa Marta muy bien bienvenido Víctor muy buenas tardes bienvenido Víctor Reales Juanes Rodadero Realidad Deportiva mi pregunta para el señor alcalde muy sencilla el nuevo nombre o el nombre para el nuevo tal exactamente porque se habla hay muchas especulaciones alcalde de yo creo que aquí queremos hacer polémica por todos hombre tenemos un evento tan importante como los bolivarianos y ya no estamos metiendo la discusión de cómo se va a llamar el estadio nosotros somos partidarios y lo hemos dicho en varias oportunidades de que el estadio represente más bien un valor un principio que tenga que ver con la equidad la solidaridad la justicia la igualdad el amor la paz la fraternidad y que si debe llevar algún nombre pues que lleve algún nombre de alguien que aportó obviamente al deporte colombiano al deporte samario y que la gente lo sienta así porque uno por capricho o porque algún deportista o alguien se le ocurra que debe llevar tal nombre pero la gente no lo siente de otras cosas han hecho puesta y no, no pega entonces aquí se trata de que todo el mundo esté contento esté tranquilo ahora la gradería pongámosle nombre a la gradería la gradería norte cuando no sé qué era pongámosle nombre a la gradería pero el estadio como tal realmente tiene que ser un símbolo que represente un valor que la ciudad realmente vea en ese estadio el esfuerzo y el compromiso de toda la ciudad sobre todo con esta época de transformación y cambio que está viviendo y apoyo a los deportistas con unos recursos que nos da el gobierno nacional a través de los deportes que se llama Deportista Excelente y la condición para que esos deportistas no pierdan ese recurso es que tienen que participar en todos los eventos del ciclo olímpico y en todos los eventos de sus operaciones internacionales por deporte esto nos garantiza entonces que todas estas figuras van a estar en los Juegos Bolivarianos si ustedes escucharon a Caterin después del mundial dijo que su único compromiso eran los Juegos Bolivarianos Eider Arevalo en esta semana que le hicieron una entrevista dijo exactamente la misma la única medalla olímpica que no va a estar aquí en Juegos Bolivarianos es Oscar Figueroa porque Oscar Figueroa nos pidió una especie de licencia si se le puede llamar así y se la concedimos para terminar su universidad está haciendo su tesis de grado y es algo muy meritorio hoy por hoy que los deportistas se fuercen por adquirir un título profesional pero eso está garantizado y eso le va a dar mucho nivel y mucha altura a los juegos respecto al trabajo de ustedes nuestra obligación es garantizarles a ustedes las mejores condiciones para realizar su trabajo desde luego que habrá un proceso de acreditación de la prensa habrá en cada escenario unas zonas reservadas para el trabajo de ustedes pero yo me quiero sumar a la a la petición de la doctora Clara Luz ustedes son la parte clave en la promoción de los juegos de ustedes depende buena parte del éxito de los juegos en la medida que ustedes llenen de confianza a la comunidad samaria respecto a que vamos a hacer unos juegos históricos y desde luego que contagien de entusiasmo a toda la afición para que llene los escenarios deportivos porque la mejor imagen que se puede llevar uno de un evento deportivo indudablemente es un escenario que lleva de manera que en ese sentido absoluta tranquilidad y toda la comunidad la 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 ¡Gracias!